Salvador Vergara Tengo el corazón hinchado porque la tuve y ahora no la tengo Tuve la posibilidad en la mano de demostrarle lo que estoy sintiendo Tiro por un error que cometí, yo la perdí y ahora si estoy sufriendo Ahora si tengo la seguridad que aquel que mucho abarca poco aprieta Ese dicho no lo quería aceptar, pero ahora si es verdad ya me di cuenta Que ahora si tengo la seguridad que aquel que mucho abarca poco aprieta Ese dicho no lo quería aceptar, pero ahora si es verdad ya me di cuenta Que uno no debe querer tener todas las cosas al mismo tiempo Porque las pierdes todas y te quedas sin el pan y sin el queso Si uno no debe querer tener todas las cosas al mismo tiempo Porque las pierdes todas y te quedas sin el pan y sin el queso Y con mucho cariño para Coffee World Y uno de nosotros, Brian Camacho y su padre Y el ingeniero, Edwin Gustavo Hernández De esto me hago responsable porque en verdad que yo tuve la culpa Pero debes perdóname si sabes muy bien que mi vida es tuya Ay mira reina por ti dejo todo, con tal de que volvamos a empezar Y sabes bien reina que yo te adoro, porque no te lo dejas demostrar Que ahora si tengo la seguridad que aquel que mucho abarca poco aprieta Ese dicho no lo quería aceptar, pero ahora si es verdad ya me di cuenta Ah, 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 que uno no debe querer tener todas las cosas al mismo tiempo Porque las pierdes todas y te quedas sin el pan y sin el queso Que uno no debe querer tener todas las cosas al mismo tiempo Porque las pierdes todas y te quedas sin el pan y sin el queso Que uno no debe querer tener todas las cosas al mismo tiempo Porque las pierdes todas y te quedas sin el pan y sin el queso Oh, 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 oh